Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ay vida mía ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que mi vida sin ti Puedo vivir, no So dumb, so dumb, so dumb, so dumb I have to get on my knees so free So dumb, so dumb, so dumb, so dumb Oh baby's not enough Oh baby's not enough I have to get on my knees so free Y no, y no, y no, y no, todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro tal Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así, sin dolor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough, so tough I have to get on my knees to pray So tough, so tough, so tough, so tough Oh baby, it's not enough, enough Oh baby, it's not enough, enough I have to get on my knees to pray Enough, enough, enough Oh baby, I and I pray Be brave for another chance with you, be brave Oh God, let this pain go away Dime por qué nuestro amor tuvo que terminar Por qué nuestro ego no logró dominar Acabando con todo lo que fue nuestro altar Tú eres mi alma gemela y no te voy a olvidar Y rezo' pa' que en otra vida nos volvamos a encontrar Oh baby, I and I pray Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough, so tough Come rock steady, dine a tuba de So tough, so tough, so tough Come rock steady, dine a tuba de So tough, so tough, so tough No, no.